Estuvimos esperando tener todo bien estructurado, la sesión se dio en perfectas condiciones. Bueno, la mayoría de los consejeros estuvieron en forma virtual, con un poquito menos de la mitad de los consejeros aquí presentes. Se pudo trabajar muy bien, con buena conectividad, buen audio, así que creo que las condiciones están dadas para este tipo de actividad. En principio, en la sala del aula mayor, también estamos trabajando para poner en condiciones la sala Pereira Pinto, es decir, la sala de consejo superior, de manera de poder hacer las próximas sesiones y dejar abierta la posibilidad de que algunas de las personas, o los miembros del consejo puedan hacerlo en forma virtual. Así que, si tenemos la posibilidad, quizás en las próximas sesiones del consejo ya podamos estar dentro del aula Pereira Pinto. Y, bueno, creo que también mejora un poquito las condiciones porque da posibilidad de participación a consejeros que eventualmente no podrían asistir o por situaciones de salud o personales. Creo que esto también les permite participar y un poco abrir, ¿no?, la propuesta de participación también a todos los consejeros. Asegurar y garantizar el cuor, la participación también, la intención es esa, tener la participación también dentro de las comisiones, que era otro de los inconvenientes que por ahí teníamos. Así que, bueno, tecnológicamente hoy estamos acondicionando todo, creo que se están dando las condiciones para poder seguir trabajando de esta forma. Después de esta prueba, ¿se puede proyectar que esta modalidad mixta entre la presencialidad y la virtualidad se pueda llevar hacia otras actividades, como son las colaciones de grado, por ejemplo? Sí, la próxima colación estamos trabajando con esta visión, dar la oportunidad de aquellos graduados que no pueden estar presentes, y pensemos que muchos de ellos ya están trabajando, localizados a veces en otras ciudades, y bueno, que puedan estar presentes del acto de colación, más allá de aquellos que sí tienen la oportunidad de estar acá físicamente en Río Cuarto. Se nota la sensación de una mejoría de ánimos, viendo un poco más de vida dentro del campus de la universidad, y todos los esfuerzos están destinados a que se pueda retomar de a poquito la presencialidad, ¿no? Exacto, sí, sí, uno puede ver ya desde hace varias semanas la gran participación y presencia de los trabajadores docentes y no docentes, y por supuesto también en determinados horarios un importante ingreso de estudiantes, creo que, bueno, faltaría un poquito más de disponibilidad de transporte, sin duda, pero muchos jóvenes están llegando con medios particulares, o se hacen traer con alguien y se bajan a la puerta, pasan por el control de la guardia, la temperatura y la declaración jurada, así que creo que de alguna manera todo el mundo ha tomado conciencia de la importancia de cuidarnos y cuidarse, el hecho de cuidarse significa cuidarnos también, así que creo que eso también nos va cambiando el humor, va dando la posibilidad de estar compartiendo los espacios, respetando estas condiciones sanitarias, pero creo que con otra visión, ¿no? Ojalá todo esto esté volviendo atrás y la situación permita que podamos estar todos de alguna manera presencial disfrutando de los espacios en la universidad.